Está en la línea la señora Guadalupe Hernández, ella es esposa de quien es líder del grupo de autodefensas Enrique Hernández Salcedo y quien está acusado del asesinato del alcalde de Tanguato, allá en Michoacán, Gustavo Garibay. Ayer, por cierto, antes de pasar justamente a entrevistarla a ella, la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán certificó que este líder del grupo de autodefensas de Yerecuaro, Enrique Hernández, había sido torturado durante su detención, justamente acusado de la muerte o del asesinato del alcalde de Tanguato. Y por lo pronto está detenido. Está detenido y hay un auto de formal prisión que se dictó el pasado fin de semana. El pasado fin de semana, Enrique Hernández, y está en la línea su esposa Guadalupe Hernández. Señora, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por recibir mi llamada. ¿Qué nos puede decir sobre su esposo? Me imagino que lo ha visto en estos días. No me han dejado verlo para nada. ¿No lo ha podido ver? No, no han permitido visitas. Yo pienso que es por el estado en que lo tienen de golpes, de torturación. Los únicos que lo han visto es su abogado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué le dice el abogado, señora? Mire, el abogado me dice que efectivamente está muy mal, que sufre lagunas mentales. Fue torturado con lamentada bolsa, no sé cómo usen esa bolsa. Le quemaron los testículos y trae golpes en su cuerpo. Sufre lagunas mentales, desgraciadamente, y va a perder el oído auditivo, el sistema auditivo izquierdo. Oiga, doña Guadalupe Hernández, cuéntanos, ¿por qué se le culpa a su esposo del asesinato del alcalde de Tanguato? ¿Había diferencias entre ellos? ¿Qué lleva las autoridades a determinar que él fue el homicida? Mire, para nada. Mi esposo era íntimo amigo de Gustavo Garibay, ya que son del mismo partido del PAN. Mi esposo estaba en reuniones con él últimamente porque él había sido amenazado, ya había tenido un atentado. Y le comentaba a mi esposo que la forma de trabajar que tenían en Yurecuaro, por el grupo de autodefensa que formaron, se le hacía muy seguro ya el pueblo, el comercio estaba subiendo y quería que le echara una mano para coordinarse, para tener también ellos su propia autodefensa en Tanuato también, para sentirse más protegido, ya que le habían negado a él la protección de Morelia ya. Es decir, no había diferencias entre ellos. ¿En qué momento se entera usted que es acusado a su esposo? ¿Ya cuando lo detienen usted ya no vio la detención? No, no vi la detención porque se lo sacaron de la casa con engaños de ahí de la base junto con los 19 muchachos. ¿Quién lo sacó señora? Es un comandante que es el que se está encargando de detener a todos los autodefensos. ¿Comandante de qué? ¿De la policía estatal? De la policía estatal. Ajá, se llama Alfonso Carrillo, apodado el Yankee. ¿Alfonso Carrillo el Yankee? Ajá, sí, así es. Él bajó en un helicóptero el día 24 de marzo, le habló por teléfono, recibió en mi esposo una llamada, como yo siempre estaba a su lado ahí en la base, y diciéndole que quería una entrevista con él, pero en privado, y bajó un helicóptero al campo deportivo, pero había muchísima gente, se juntó mucha gente, entonces, si fueron 20 minutos lo que lo subieron a, no sé a qué lugar lo llevarían, fue mucho, después lo regresaron, y ya el día, nada más me comentó él que se habían puesto de acuerdo, que porque querían detener a los culpables del homicidio de Gustavo, y ya estuvimos platicando, y ya me dice él que van a trabajar en conjunto con los estatales, le dije muy bien, pero este señor fue el mismo que detuvo a Hipólito Mora, entonces es lo que nos hace sospechar, que él se está dedicando a atenderles trampas y detener a los autodefensas, para dejar a los pueblos desprotegidos. Mi esposo días atrás había detenido a un, en un operativo que tuvieron en conjunto con la Policía Federal, a un muchacho que era el administrador de los templarios aquí en la Piedad, de la región, apodado El Mapache, esto lo puede constatar en la página de Facebook, Valor por Michoacán, SDR, hay un video en el que él confiesa, entregar el dinero a su contador, y el contador también fue detenido, después fue soltado por la PFP, le pagaban a la Policía Estatal, a los municipales, con tal de que los dejaran trabajar en cuotas y extorsiones, y ahí confiesa el muchacho a quien le pagaba sueldos, las nóminas y todo. Y pocos días después, se llevan a su esposo. Claro. Y lo acusan del homicidio. Del homicidio. Bueno, y según le dijo el abogado, su esposo Enrique Hernández está en muy mal estado. Sí, claro que sí. Y si nos puede repetir, ¿qué le dijo el abogado? ¿Qué tipo de tortura fue a la que habrían sometido a su esposo? Mire, el que me dijo fue la señorita, la licenciada de Derechos Humanos. Sí. Fue certificado por un médico legista de parte de Derechos Humanos. Él tiene golpes en su cuerpo, le pusieron lamentada bolsa en su cuello, muestra marcas, va a perder el sistema auditivo de izquierdo, insufre de lagunas mentales. No se nos ha permitido verlo para nada, ni recibe llamadas, ni hemos recibido llamadas de su parte de él. Oigan, Lupita, nada más le preguntaría, finalmente, sabemos que el grupo de autodefensas, con el cual además usted está mucho en contacto, está investigando quién realizó este asesinato. ¿Ustedes tienen datos o pruebas de quién pudiera haber sido en lugar de su esposo? Mire, no sé si haya pruebas, pero si hay, el abogado ya las va a tener. Nosotros no tenemos, o sea, yo sé que esto fue fraguado por el gobierno estatal, porque es lo que están haciendo para poder detenerlos, porque la verdad están acabando con el crimen organizado aquí en dos meses. Quedó totalmente al 100% desarticulada la banda aquí en Yurécuaro. Por eso todo el pueblo lo está pidiendo, o sea, ya no nomás es su familia, sino todo el pueblo se está manifestando que lo queremos de regreso, porque se acabaron las cotas, extorsiones, se acabaron los secuestros, que aquí no dejaba de andar el periódico, que ya encontraban un muerto, encontraban otro, nos quitaban camionetas. Por eso decidimos levantarnos en armas, la gente de dinero nos apoyó, los que no teníamos dinero vendimos lo poquito que teníamos para poder defendernos y volver a empezar nuestro patrimonio. Bueno, pues le agradecemos, le agradecemos mucho estas palabras, señora. Muchas gracias. Muy bien, y los invitamos cuando gusten, todos los días estamos haciendo paro en la carretera y yo pienso que vamos a tomar la presidencia para que nos den solución. Todo el pueblo lo está pidiendo de regreso, hoy mismo. Hoy mismo tomarían la presidencia municipal allá en Yurécuaro. Si no tenemos solución, sí, así va a ser. Bueno, gracias señora. Gracias a ustedes. La esposa de Enrique Hernández, acusado de homicidio, sería el segundo líder de autodefensas acusados de homicidio allá en Michoacán.